Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la Biblioteca de Diomedes, como siempre por Esdrújula TV. Hoy la invitación es un viaje iniciático hacia el universo maravilloso de los mitos, de esas narraciones en las que dioses y humanos convivían y en el que claro que había buenas explicaciones de cómo había sido la creación, de cómo era la muerte, de cómo eran las enfermedades. ¿Por qué? Que el sentido de vida estaba claramente explicitado en narraciones que todos podían memorizar porque realmente los arquetipos y el inconsciente colectivo de la humanidad estaba absolutamente hermanado. Habitualmente, en este mundo tecnológico y nihilista, cuando uno dice un mito, dice una mentira. Ese no es el único modo de ver los mitos. Los mitos realmente fueron esas construcciones anónimas, colectivas, en las que todo pasaba a tener sentido. Desde la lluvia hasta la creación del universo. Hesíodo, en su teogonía, hace unos 2.800 años, logró hacer la primera gran recopilación de todas esas narraciones que vertebraron la cultura griega. Y esa cultura es la que hasta el día de hoy nos sigue dando sentido e iluminando nuestras vidas. Por eso, si bien es cierto que gran parte de las historias sobre Zeus hoy en día suenan casi demasiadas fantásticas y demasiadas marcadas, por cierto, patriarcalismo, quizás sea interesante caminar un poco más hacia una interpretación simbólica de esos mitos y ver lo que explicitaba un pensador y sociólogo francés, católico, que era Émile Durkheim. Él, en un trabajo que es sobre las formas primitivas religiosas, explicita en el primer párrafo de que todas las religiones son verdaderas. Es una afirmación, proveniendo de un católico, claramente sorprendente, por no decir herética. ¿Pero qué es lo que significa Durkheim con esto? Que las formas religiosas, y los mitos de alguna forma también lo son, lo que hacen es darle sentido real a la vida a las personas. Es con lo que uno se logra parar en el mundo y caminar. Eso es lo maravilloso que tienen los mitos. De hecho, vamos a cambiar de milenio. La garra charrúa es claramente un mito que se ha dado la sociedad uruguaya. Y ese mito, para algunos, tiene una contrapartida negativa, que es que todos lo dejamos para el último minuto, porque en el último minuto nosotros vamos a ganar porque tenemos la garra charrúa. Entonces lo dejamos todo atado con alambre hasta los últimos instantes de cualquier proyecto. Pero también tiene una contrapartida positiva. Los uruguayos tendemos a agigantarnos en situaciones adversas. ¿Por qué? Por ni listes descreídos que seamos, y agnósticos y ateos que seamos, allá muy en el fondo de nuestro inconsciente colectivo como sociedad, nuestra identidad está dada por esa categoría arquetípica que es la garra charrúa. Entonces nosotros asumimos que tenemos mucho más energía, mucho más fuerza que cualquier otro ser humano en el planeta, por disparatado que sea para cualquier irlandés o para cualquier mexicano. Pero claro, a nosotros eso nos sirve para sobrellevar los problemas. Pero retornemos a la antigua Grecia. Un momento primigenio en el que está Urano que logra generar el primer proceso de creación. ¿Con quién? Con Gea, la Tierra. De hecho, acaba de incurrir en un gravísimo error. Gea estaba primero. El hecho concreto es que hay alguna profecía que habla bastante mal del futuro que la guarda a Urano. Por ende, él evita los nacimientos. Hay un pequeñuelo, un Benjamín, que es Crono, que es el primero que logra rebelarse. Él y los titanes logran hacer una revolución exitosa. Pero hay una nueva profecía que advierte que dentro de la descendencia de Cronos, o Saturno, van a venir los problemas. Y vaya a ver si... Claro que los va a ver. Porque más allá de que Cronos devora uno tras uno otro de los hijos suyos, hay uno que Rea, su madre, lo salva. Y ahí tenemos a Zeus. Zeus va a ser el que lo va a derrocar. Y eso va a generar una guerra. Y esa guerra va a estar de un lado los titanes y del otro lado los dioses olímpicos. El hecho concreto es que puede ser fascinante empezar a analizar desde este Génesis griego cuántos puntos de contacto puede haber con lo que habitualmente definimos las Sagradas Escrituras, la Biblia. porque Zeus va a ser el dios tronante que va a regir sobre todos los dioses inmortales. Pero va a haber una nueva revolución bastante rara. La de un titán Prometeo. Prometeo es el que va a romper con esa edad de oro en la que los humanos vivían sin enfermedades. Pero en un estado absolutamente infantil. Quizás esta historia les esté sonando bastante parecida. La clave del asunto es que Prometeo que es el que piensa primero el que de alguna forma implica el concepto de conciencia y de la previsión se da cuenta de que a los humanos hay que darles una oportunidad y esa oportunidad va a ser darles el fuego del Olimpo. Ese fuego esa luz va a implicar en términos arquetípicos la tecnología. Por fin los humanos van a tener cómo pararse en el mundo como seres independientes. Si este tema les está empezando a sonar parecido a Lucifer por supuesto que tienen razón. Como en todos los grandes mitos hay múltiples interpretaciones pero quizás una de las más fermentales es que Prometeo es el que le da la luz el conocimiento la esperanza a la humanidad. claro que esto no solamente es un acto de rebeldía sino que es una insubordinación imposible de perdonar por Zeus. Prometeo por ende es atrapado y condenado a permanecer atado contra el Cáucaso y su hígado a ser devorado una y otra vez por un águila porque es un inmortal y continuamente su hígado se va a regenerar y su sufrimiento va a ser eterno. Esa es la condena. Prometeo no era el único titán había otro Epimeteo que era su hermano que había sido advertido por Prometeo que esta cruzada podía tener implicancias pavorosas y le advierte dice nunca jamás aceptes regalo de los dioses son demasiados astutos son demasiados traicioneros no hay regalo de los dioses pero Zeus ha estado pensando y ha tenido un proyecto deslumbrante y ha ordenado crear según algunas tradiciones por Apolo según las otras tradiciones por Efestos a Pandora Pandora es la mujer más hermosa inteligente que uno pueda imaginar es la más astuta también y es también la más seductora que podamos imaginar obviamente Prometeo queda absolutamente enamorado y deslumbrado por esta chiquilina y ya viene con un pequeño obsequio una caja esa caja esa caja el M.T.O. sabe que tiene que ser guardada bajo llave y que nunca se puede abrir Pandora que aparte de ser linda e inteligente es muy curiosa porque eso es parte de la definición cultural de los griegos si hay alguna forma de entender a la sociedad griega es los primeros tipos de la humanidad que sistemáticamente se preguntaba por qué qué va a pasar si hago tal cosa siempre buscando el límite que eso es lo maravilloso de la cultura griega esta chiquilina arquetípica no vacila y una noche abre la famosa caja que para su sorpresa aparentemente está vacía pero lo que está pasando es que están escapando todos los males y todas las enfermedades en el último instante ella se da cuenta que tiene que cerrar esa maldita caja y queda algo apresionado una pequeña piedra que simboliza nada más ni nada menos que la esperanza es así que la muerte los dolores las enfermedades han sido librados al mundo terrenal porque la venganza de Zeus es que los hombres que ya tenían el fuego robado ahora sí van a tener que sufrir si esto le suena bastante parecido a Eva a Adán y a la expulsión del paraíso por supuesto que es así porque lo maravilloso de estos mitos es que te logran visualizar como todas las diversas culturas están totalmente hermanadas porque estos mitos en realidad tienen un origen previo básicamente los podemos rastrear en Mesopotamia gran parte de estas tradiciones venían de la época de Gil-Jamesh cada cultura los fue reprocesando y resignificando hay algunas sutilezas que son increíbles Pandora no puede escapar a su destino en el caso de Eva hay una cierta cuota de libre albedrío lo interesante es que también Adán sabía que no se podía acercar al árbol de conocimiento pero cosa curiosa acá no saben a quién le echaron la culpa a la mujer en el caso de la cultura griega esto queda bastante más difuminado porque de algún modo queda muy claro desde el inicio que todo es un atroz estratagema de Zeus que se quiere vengar lo interesante cuando uno va avanzando en algunos mitos que el chiquirín este Zeus era un patriarca que le encantaba andar de tropelías su pobre esposa era continuamente estaba tratando de refrenar esa lujuria incontenible claro que lo único que podía hacer era de algún modo tomar venganza sobre cada una de las hipotéticas amantes de Zeus si uno mira la mitología es un enorme listado de amoríos de Zeus a veces se dice de que gran parte de la mitología si le sacamos a Zeus y sus amoríos prácticamente queda casi inexistente no es cierto pero es una buena acepción del término en el próximo bloque arrancamos viendo como el castigo de los dioses tiene un punto final muchas gracias de los dioses de los dioses Es una responsabilidad compartida en el manejo de los residuos. Una nueva experiencia colectiva. Es inclusión y planificación social. Una nueva forma de participación y convivencia. Es un plan ambiental para transformar y valorizar nuestra ciudad. Cuando estés afuera disfrutando lo que más te gusta hacer, recordá guardar tus residuos. Cuidar el ambiente también depende de vos. El carnaval del Uruguay es un fenómeno único en el mundo. Y las mejores historias van a estar en Memorias del Tablado. Pronto, en Esdrújula TV. El viernes 15 de octubre, vuelve el gran día McDonald's. Y esta vez, contamos con un refuerzo de primera. Porque todo lo generado con la venta de Big Macs será donado para ayudar a las familias de la casa Ronald McDonald's y a los jóvenes del Liceo Impulso. Gracias, Capitán. Y acordate que también podés pedir por AutoMac. Fácil, seguro y sin contacto. O por Mac Delivery, con entrega gratuita por Rapid. Este viernes 15 de octubre, pedí Big Mac y ayudá. El próximo 28 de noviembre, se celebran las elecciones de los directores sociales del Banco de Previsión Social. Para seguir teniendo voz, los jubilados y pensionistas votamos la lista de ONAJPU. Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Y la filial Mercosur reconoció mi trabajo como imitador de César Trompo. ¿Y eso qué te implica? ¿En qué te mejora la cantidad de trabajo? ¿El quantum de lo que podés percibir? En principio levanta miedo, ¿verdad? Eso que no es menor. Uno de los hijos predilectos de Zeus fue Heracles. O sea, en la traducción latina, Hércules. El héroe por antonomasia. En una de las tantas pruebas, él es el que libera a Prometeo. Esto es una diferencia bastante significativa con la tradición judío-cristiana que ve la rebelión como un pecado que amerita el castigo eterno. Si pensamos en los grabados, por ejemplo, de Doré sobre Lucifer en el Paraíso Perdido, ahí tenemos una imagen extremadamente fuerte de la condena eterna. Pero hay otra forma de visualizar esto. Porque desde el inicio, lo maravilloso que tiene este tema es cómo toca fibras íntimas de la naturaleza humana. Y estos mismos temas, al día de hoy, siguen dando relecturas. Una de las favoritas, en mi caso, es la de Arthur Clarke, el autor de Odisea del Espacio 2001, entre otras cosas, que tiene una deslumbrante narración que se llama El fin de la infancia. El fin de la infancia, escuetamente, es mundo superpoblado, atravesado por conflictos crecientes, enfermedades hambrunas. A ese mundo llegan naves extraterrestres. Rápidamente, esas naves extraterrestres, de las que no desciende nadie, toman el control del planeta. Toda la información les es transparente. Saben todo de la humanidad. Incluso más, logran desarticular todos los intentos de rebelión en modo automático. Pero, tienen una extraña bendición. Todos los diversos males que aquejan a la humanidad han sido resueltos en breves instantes. Traen tecnología, traen soluciones para los problemas eternos de la humanidad. El Secretario General de las Naciones Unidas es el que recibe a diario las instrucciones sobre cómo administrar el mundo. La narración sigue hasta que pocas páginas antes del final crecientemente es insoportable la tensión de saber cómo son los famosos extraterrestres. ¿Por qué nunca se presentan? La resolución que le da Clark es maravillosa. Los extraterrestres ya habían venido antes a nuestro planeta. Y hubo un malentendido increíble. Y la humanidad definía a Lucifer como el malo. Esta narración rotundamente herética si la hay es quizás una de las mejores para vislumbrar la increíble dualidad que tienen todos estos mitos. Yo tengo un autor que a mí me encanta que es Mircea Eliade gran amigo de Jung gran amigo de Germán Giese que ha trabajado sistemáticamente las fronteras entre lo sagrado y lo profano. Cómo eso se ha dado en todas las culturas. Cómo el mito del eterno retorno hacia una edad de oro es traducido en cada cultura. Él quizás sea una de las personas que mejor logró vislumbrar el tema de cómo todos estos mitos tienen una capacidad simbólica increíble. Hay un autor español Carlos Ubal que todo este tema de Prometeo que yo lo he tratado de acercar en una clase de luciferina él lo ve con el arquetipo de Jesús y es un muy buen texto para releer esto que yo les acabo de decir y ver cómo se puede leer de una forma radicalmente distinta. El hecho concreto es que cada uno de estos mitos apunta a definir un área de conflicto de la historia de la humanidad. Por eso es que son tan curativos cuando uno los lee porque de algún modo ya los propios griegos sabían de que esas narraciones sobre el Olimpo y toda esa playa de dioses y ninfas correteando por los bosques con Dioniso al fondo obviamente tenían demasiado de fábula y los propios griegos empezaron sistemáticamente a defender dos caminos el de la filosofía y el del logos el conocimiento la ciencia dijeron bueno estos son los cuentos para los niños pero igual siguen resonando en nuestra cabeza porque lo increíble que tienen los griegos es que ellos habían logrado en aquella época tener la sutileza de plantear de que cada población pintaba a los dioses muy parecidos a ellos que de hecho si los caballos los bueyes tuviesen la oportunidad de pintar porque tuviesen manos quizás sus dioses se parecieran extrañamente a caballos y bueyes y eso es lo maravilloso que tiene el mundo griego sus dioses son extremadamente humanos por supuesto que tienen rabia por supuesto que tienen lujuria por supuesto que tienen egoísmo también realizan actos absolutamente bondadosos y eso es una forma de que los humanos podamos entender nuestros aspectos sombríos hay decenas de mitos que a uno le vuelan la cabeza uno a mí personalmente me marcó mucho que es el de Teseo Ariadna y el Minotauro habitualmente la narración simple es que en Creta por un pecado cometido por el rey Minos su esposa ha engendrado un monstruo mitad toro mitad humano que devora personas Tédalo hace un laberinto para que no pueda escapar pero esto que es una maldición pasa a ser una sutil e increíble estrategia de dominio político por una razón muy simple la cultura minoica o sea los cretenses dominaban a Grecia por ende exigen un sacrificio a cada puerto entreguen una docena de sus jóvenes todos los años o si no nuestra flota arrasará con su ciudad ¿cuál es la sutileza política? muy simple de todos los puertos podían detectar cuál era el primero que estaba anidando espíritu de rebeldía y de salirse de ese pacto perverso Atenas a pesar de todo va a mandar su sacrificio el hijo del monarca que es Teseo él quiere ir primero porque él tiene la idea de cómo matar al minotauro la historia sigue básicamente en el que la hija del rey cretense que Sariadna le da la solución un hilo por eso la etimología con araña que lo va a hacer lograr encontrar la salida al retorno de ese laberinto insondable la narración sigue en que en el enfrentamiento él logra matar al minotauro pero olvida en el retorno de que tenía que cambiar las velas cuando estuviese llegando a Atenas significando que había tenido éxito la misión y como lo olvida su padre se suicida todo esto es el la narración tradicional Jorge Luis Borges lo que hace es cambiar la perspectiva y en algo maravilloso en el Aleph tenemos la casa de Asterion en el que toda esta historia está contada desde la perspectiva de Asterion porque en realidad el minotauro tenía nombre y era Asterion y ese texto adquiere una connotación rotundamente distinta pasa a ser quizás uno de los grandes textos existencialistas que uno puede leer en el que la muerte es la puerta hacia la liberación y uno es recién en la última línea porque habitualmente uno no sabe que el minotauro era Asterion que se entera de que el minotauro tan solo estaba esperando a su libertador y por eso no puso resistencia pero hay otros textos que aún no lo siguen marcando hasta el día de hoy pensemos en uno de los temas clásicos del psicoanálisis que es Edipo para todos nosotros automáticamente se activa la idea psicoanalítica de complejo de Edipo porque tanto ha impregnado el psicoanálisis nuestra cultura occidental que es muy difícil pensar por fuera de esa matriz ahora bien ¿quién era Edipo? bueno él pertenecía a un linaje maldito un linaje que había pisoteado las sagradas leyes de la hospitalidad en el que un monarca abusa sexualmente de un mancebo se ha dicho de paso toda la cultura griega tiene un manejo de la sexualidad muy pero muy distinto a el preconizado habitualmente desde la cultura judeo cristiana entonces la que uno podría definir las fronteras entre la homosexualidad y la heterosexualidad en la literatura mítica tienen una connotación totalmente distinta a las de los tiempos modernos que a su vez nos los hace hoy en día por lo sustancialmente más cercanos el hecho concreto es que la dinastía de Layo está maldita y hay una maldición porque hay una profecía que dice al igual que lo que le había pasado a Cronos igual que había pasado a los dioses de que va a venir un hijo de que te va a matar y se va a esposar con su madre ese rey va a tratar de sortear esa maldición y en el bloque siguiente vamos a ver qué implicancias tiene eso muchas gracias existir sociedad anónima es el único importador oficial de repuestos Jack trabaja tranquilo con repuestos originales y visitanos en nuestra nueva planta de la ruta 1 kilómetro 28 500 el viernes 15 de octubre vuelve vuelve el gran día McDonald's y esta vez contamos con un refuerzo de primera porque todo lo generado con la venta de Big Max será donado para ayudar a las familias de la casa Ronald McDonald y a los jóvenes del Liceo Impulso gracias capitán y acordate que también podés pedir por Automag fácil seguro y sin contacto o por Mac Delivery con entrega gratuita por Rapid este viernes 15 de octubre pedí mi Mac y ayuda el próximo 28 de noviembre se celebran las elecciones de los directores sociales del Banco de Previsión Social para seguir teniendo voz los jubilados y pensionistas votamos la lista de ONAJPU Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay Nos damos cita en la papoñita y la visita en la visita y en Cienciol y Minas mismo en la esquina a toda hora la papoñita la filial Mercosur reconoció mi trabajo como imitador y César Trombo ¿Y eso qué te implica? ¿En qué te mejora la cantidad de trabajo? ¿El quantum de lo que podés percibir? En principio levanta miedo ¿verdad? No, por supuesto Que no es menor El hecho concreto es que Yocasta da a luz un bebé Layo es implacable ese niño tiene que morir Yocasta recibe esa orden no lo puede hacer le encomienda a un pastor que lo haga Antes de eso Layo le había atado los pies al bebé Ese bebé es abandonado por ese sirviente del palacio y otro pastor lo rescata e insólitamente termina siendo adoptado por una familia real de la ciudad de Corinto el antebano Ahí pasan ciertas cosas y en determinado momento Edipo que ha crecido con una malformación en los pies recibe rumores sobre que él está maldito un oráculo le profetiza de que va a matar a su padre de que se va a acostar con su madre que le va a traer la desgracia a su ciudad Edipo desesperado huye de Corinto deambulando por los caminos perdidos de Grecia se acerca Tebas y en un camino hay la típica discusión de tránsito y termina muy mal la discusión porque termina asesinando en esa reyerta a un anciano claro que eslayo sigue su camino la esfinge lo aguarda en la otra encrucijada la esfinge era otro ser mítico que aterrorizaba y asesinaba a los viajeros el que no supiese la respuesta al enigma era ajusticiado hay diversas tradiciones de cuál es el enigma la más tradicional es cuál es el animal que en la mañana camina en cuatro patitas al mediodía en dos y en la noche en tres Edipo contesta es el hombre gatea luego aprende a caminar sobre sus pies y en la vejez utiliza un bastón la esfinge es derrotada y el pueblo tebano es liberado de esa maldición el de aquí que tebas a su vez está en este momento sin un rey y hay un héroe que está liberando a ese pueblo de la maldición un tema casi arquetípico en toda la mitología griega es el héroe el héroe es aquella persona que nace en una comunidad esa comunidad por alguna extraña razón lo rechaza tiene que huir tiene que ir al destierro que en el concepto griego es el peor castigo posible y en ese destierro logra sobrellevar proezas increíbles el haber resistido el haberse enfrentado al oscuro o a lo ultraterreno es lo que implica de que esa persona deviene en un héroe que retorna a su comunidad y esa comunidad que tan alegremente lo había echado ahora lo abraza emocionado en el caso de Edipo la comunidad no sabe quién es el hecho concreto es que Edipo Tirano según Sófocles porque Tirano tiene una connotación totalmente distinta a la que le damos actualmente Tirano era aquel gobernante que llegaba no por linaje directo sino por otro tipo de camino hacia el trono comienza a reinar pero inmediatamente la ciudad de Tebas es arrasada por la peste hay varias tradiciones pero básicamente la más simple más directa para esta noche es Edipo encarga una comisión investigadora no sé si le suena esto de algún lado la comisión investigadora básicamente en la voz de Tiresias que es el adivino duda en traer realmente el dictamen porque el dictamen es apabullante el que le está trayendo las desgracias a Tebas es Edipo ¿por qué? porque la dinastía está maldita él asesinó a su padre se acuesta con su madre y los dioses se están solazando las desgracias de Tebas hay varias versiones el hecho concreto es que Edipo al final realmente recibe la información al contrario que muchos gobernantes Edipo no nombra otra comisión investigadora con un fallo más positivo asume según las diversas tradiciones el castigo mayor que no es necesariamente la muerte sino el destierro pero todo este tema que uno habitualmente en el liceo de algún modo lo escuchó Milán Condera en el siglo XX en una obra maravillosa que se llama La insoportable devedad del ser logra resignificar este tema y entonces en la Checoslovaquia de la primavera de Praga en el que los jóvenes logran salir a las calles buscando otro nivel distinto de libertad y un socialismo humano y que ese todo ese sueño es aplastado por los tanques Milán Kundera sueña un personaje que es Tomás y Tomás que es un médico un científico hace un texto en un periódico por el cual maneja un extraño paralelismo entre los intelectuales y la responsabilidad ética de Edipo obviamente el acento es que Milán Kundera lo que le reprocha a los intelectuales es que tienen brillantes soluciones de las que nunca se hacen responsables y cuando esas soluciones se engendran pesadillas dicen bien creo que en este siguiente libro voy a mejorar un poco la teoría y está todo bien porque no piensan bajarse de su sitial de intelectual y de ser superior entonces Milán Kundera a través de este Tomás plantea de por qué los intelectuales no toman el ejemplo de Edipo que es un héroe y es un héroe porque es un ciudadano griego consciente de que tiene que asumir la consecuencia de sus actos sean responsabilidad suya o no no importa que Edipo todos estos desastres los hizo porque en realidad su linaje estaba maldito y él realmente nunca tuvo la intención de hacerlo el hecho concreto es que él fue el artífice de esas desgracias en forma en esa coyuntura entonces lo que plantea Milán Kundera es que los intelectuales tendrían que tomar el mandato ético de Edipo que es pedir el castigo supremo el castigo supremo en Edipo había sido no solamente ir al destierro sino mutilarse cegarse para no llevar la desgracia ni a los bárbaros lo cual en la cultura griega tiene un trasfondo ético increíble porque los griegos realmente se querían mucho a sí mismos y se consideran obviamente los únicos civilizados y lo peor que había era ser desterrado y ir a vivir con los bárbaros en Edipo hay una conceptualización de que todos en última instancia somos hermanos entonces Edipo ya asume de que no le puede llevar la desgracia ni a los bárbaros uno preguntaría ¿por qué no eligió la muerte? no porque la muerte es el castigo fácil para el código ético de los griegos el castigo grave era para un griego el destierro porque implicaba salir de la polis salir de la comunidad salir de la vida con sentido porque estaba en una comunidad organizada marcada por la país de ella este tema es maravilloso porque te muestra como un mito que ha sido recreado en diversas tragedias de Sófocles puede resonar de una forma totalmente distinta para explicitar las tensiones de la guerra fría pero hay otro tema mítico que quizás sea hasta más actual había un Efebo absolutamente hermoso imaginemos la estatua más perfecta del arte griego ese es Narciso Narciso es tan hermoso que tanto hombres como mujeres caen prendados al mirarlo pero Narciso los desprecia a todos porque Narciso en realidad lo único que realmente lo tiene enamorado es su imagen es increíble como un tema que en términos psicológicos hoy en día es el trastorno narcisista pudo ser tan maravillosamente recreado hace milenios esto es de algún modo válido para entender como una cultura sin computadoras sin energía atómica sin energía del vapor sin energía eléctrica podía realmente mostrarte las tensiones de lo que es la naturaleza humana hay un tema que es nuestra cultura crecientemente individualista y egoísta con cero empatía tendría que acercarse a una relectura de Narciso y entender que el narcisismo es rotundamente estéril y está signado por la muerte ese es el mensaje que atraviesan los milenios hoy traté de hacer primer pantallazo sobre algunos extraños paralelismos que tiene la mitología griega con las sagradas escrituras y con reinterpretaciones simbólicas que se pueden hacer desde lo contemporáneo no me puedo despedir sin recomendarles arduosamente los mitos griegos de Robert Graves el diccionario de Pierre Grimal de mitología greco-romana los textos de Carlos Wall y rotundamente cualquier texto que encuentren de Mircea y Eliade como siempre todos estos temas sirven para ver cómo el conocimiento te puede permitir ver la vida con otros ojos porque sigue siendo clave ser cultos para ser libres muchísimas gracias buenas noches y lo esperamos nuevamente en Estrújula TV de a i i tu ti i ti i i i i i Gracias por ver el video.